Entonces, listo, listo, estimada, estimados y estimadas, vamos a continuar con nuestra tarea. Nosotros ya hablamos de la temperatura, resumimos en que tenemos tres escalas, dos relativas y una absoluta, ¿sí? Indicamos cuáles son las cuatro fórmulas para transformar de una unidad a otra. Ahora hicimos los ejercicios de conversión, entonces ahora podemos pasar a la presión de un gas. Las presiones de un gas tienen algunas medidas, como usted puede ver en la página 147, ¿sí? Pero las que más vamos a usar nosotros son dos, atmósferas y milímetros de mercurio, ¿sí? Estas son las dos que vamos a usar para los ejercicios de los gases, ¿sí? Usted como podrá ver, también tenemos torricelis, libras sobre pie cuadrado y pascales. Entonces tenemos dos, cuatro, cinco. De esas cinco, seis que hay, nos vamos a quedar con estas dos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque son las que más se usan, son las que están en todo el planeta, ¿sí? Porque las otras se usan para otras aplicaciones, no tanto para los gases. Sí, entonces vamos a ver, vamos a hacer unos par ejercicios para ver cómo nos va, ¿sí? Y para ver si entendemos. Entonces vamos al primero, muchachos. Cuatro coma cinco atmósferas. Cuatro coma cinco atmósferas a milímetros de mercurio. Entonces, como yo siempre aprendí, yo hago mi regla de tres, cuatro coma cinco atmósferas y busco una equivalencia que me transforme a milímetros de mercurio. Como usted podrá analizar, una atmósfera, setecientos sesenta milímetros de mercurio. Entonces, yo al poner la equivalencia, una atmósfera, setecientos sesenta milímetros de mercurio, ¿sí? Yo estoy transformando mi unidad a milímetros de mercurio. ¿Cuánto me da este valor? Tres mil cuatrocientos veinte milímetros de mercurio. Tres mil. Cuatrocientos veinte. Muy bien, Hidalgo. Milímetros de mercurio. Todo el mundo sabe que es el mercurio, ¿no? Es un metal que parece que se mueve a un lado al otro, medio gelatinoso. ¿Por qué se miden milímetros de mercurio? Si he visto los termómetros que tienen mercurio. Sí que ahora son tóxicos. Sí, ahora son muy tóxicos, ya no se ocupan. Este mercurio es uno de los pocos elementos que se expande a la presión y a la temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucha presión, mire, se expande. Por eso es milímetros de mercurio. Y las atmósferas se usan la presión porque es el medio ambiente en el que yo me encuentro. Si estoy a nivel del mar, estoy a una atmósfera de presión. ¿Sí? Si estoy en Quito, ¿qué estaré? ¿Más o menos? Más o menos presión. ¿Qué cree usted? Encalada. ¿Qué piensa usted? Menos. ¿Mande? Menos. Sí, menos. Muy bien, muy bien. Sí, por eso acá falta el aire porque no hay tanta presión. Por eso es que una persona que viene de la costa, viene acá y por ahí usted le hace correr. Enseguida ya está sacando la lengua. Sí, porque aquí hay menos presión. Entonces, estamos obligados a respirar más. ¿Sí? Hecho, muchachos. Vamos, otro ejercicio. Vamos. 120,000 ya, 120,000. 120,000 pascales a atmósferas. Entonces, listo, aquí tengo mi cuadrito en la página 147, busco una equivalencia para poder cambiar los 120,000 pascales a atmósferas. Sí, entonces yo sé que un pascal es uno por 10 a la 5. ¿Está bien o está mal? 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 Rápido. No, mire su cuadro. Una atmósfera es igual a uno por 10 a la 5 pascales. En el libro está 1,01, pero usted utiliza el 1 nomás, no hay problema. Entonces, mire, pascales con pascales se anulan. Ahora, si usted quiere hacerle más bonito, 10 a la 5, ¿cuánto es 10 a la 5? Es el 1 con 5 ceros. ¿Sí? Entonces, mire, los 4 de aquí se van con los 4 de acá. La mitad de 10, 5. La mitad de 12, 6. 6 dividido para 5, 1,2 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún problema hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Ya, genial, genial. Entonces, ya podemos hacer la pregunta número 2 y la pregunta número 3 para enseñarle las condiciones normales de un gas. Entonces, no se olvide, ¿cuáles son las condiciones normales de un gas? 22,4 litros, una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin. Estas son las condiciones normales o estándar de un gas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo a través de eso puedo hacer un montón de cosas. Y aquí viene una de las aplicaciones que yo siempre le decía, las famosas reglas de 3. Aquí es donde usted aplica un montón. ¿Sí? Para evitarse tener que hacer tanta fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos. Le voy a enseñar, vamos. Dice, la pregunta número 3 de la página 149. Calcula cuántos gramos de hidrógeno se recolectaron en condiciones normales si al finalizar un experimento se llenaron tres matraces de 250 mililitros de capacidad. Entonces, me dice que hemos llenado tres frasquitos, cada uno de 250, ¿no es cierto? Entonces, en total, ¿cuántos hemos llenado? 750 mililitros de hidrógeno. 750 mililitros de hidrógeno. Eso hemos llenado. ¿De qué hemos llenado? De hidrógeno. ¿Sí? Entonces, 750 mililitros de hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno es molecular. Entonces, ¿cuántos gramos de hidrógeno se necesitó para tener 750 mililitros de hidrógeno? Entonces, la primera mirará, estos 22,4 litros siempre van a representar una mol de cualquier gas. ¿Sí me entiende? 22,4 litros de un gas es igual a una mol de ese mismo gas de cualquiera. ¿Sí? El que usted ponga. Entonces, vamos ahí. Preste atención. 750 mililitros de hidrógeno. Y hago mi regla de tres. Tengo mililitros. ¿En qué debo trabajar? En litros, ¿no es cierto? Entonces, primero hago ese cambio. Entonces, vamos aquí. 0,75 litros de hidrógeno. Entonces, mire. Dice que está en condiciones normales. Entonces, mire lo que dice aquí. Una mol, 22,4 litros. Entonces, ¿se acuerda que usted hacía el peso molecular? ¿Cómo hacía el peso molecular? Hidrógeno tengo dos. ¿Cuánto pesa? Uno. Uno por dos. Dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué era? Dos moles, dos gramos sobre mol o dos humas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Todo eso era. Entonces, ¿qué voy a poner yo aquí? Mire. Una mol de hidrógeno es igual a 22,4 litros de ese mismo hidrógeno. Sí, porque estoy en condiciones normales. Entonces, litros de hidrógeno con litros de hidrógeno se fue, se eliminó. Y me quedó una mol de hidrógeno y me pide gramos. Entonces, ¿qué más hago? Aquí lo más fácil. Una mol de hidrógeno. ¿Cuánto pesa? Dos gramos, ¿no es cierto? Dos gramos de hidrógeno. Entonces, mol con mol se fue. Y listo. Mi respuesta ya me queda en gramos de hidrógeno. ¿Cuánto sale? 0,75 por dos dividido para 22,4. 0,07, 0,60 y algo. ¿Cuánto le salió? 0,7 capaz. 0,66. ¿Cuánto? 0,66. 0,66, pero no. Sí, 0,066. Casi, casi le atingue. Ya. Listo. Entonces, estos 750 mililitros del gas hidrógeno es en volumen, ¿no es cierto? Como en humo. Si yo todo ese humo le peso, ha pesado 0,066 gramos. Pequeñito, ¿no es cierto? Poquito. Entonces, ahora usted va a entender lo siguiente. ¿Alguna vez ha visto lo que lanzan las bombas lacrimógenas? ¿Se ha visto? Yo he estado ahí, dice Tipantocta. Pues sí. No, mi mami que responde, dice. Ay, 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 ay. Esta bomba lacrimógena, sí o no, que creo que la bomba más grande ha de ser del porte del celular. La más grande, sí o no, pequeñita, pequeñita en relación a qué, muchachos. Lanzan la bomba y cuánto espacio cubre el gas. Siquiera unas dos cuadras, o no. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, pequeña masa, gran volumen. O sea, pilas con eso. Pilas. Por eso es que yo el otro día le hablaba de lo malo de los gases. Es que si se los usa con fines peligrosos, es una arma mortal. Todas las armas químicas están basadas en gases. Es más, hay gases que ningún traje permite el paso. O sea, por más traje que usted haga, el gas pasa. Porque ahí estamos hablando de micros, de nanos, hay de picos. Entonces, por eso yo alguna vez escuchaba que decían que una guerra nuclear mundial no va a ser tanto de botar una bomba y destruir, sino de lanzar bombas químicas, que son solo como bombas lacrimógenas. Y que la gente, por más que se meta, se huya, no va a poder escapar. Porque todos respiramos aire. Entonces, ¿sí se da cuenta la importancia de estudiar los gases? Entonces, solo para que analice. Listo. Haga el ejercicio dos, dice. Atmósferas. Ah, 19,300 miligramos de mercurio. Transforma las atmósferas, torriceles y pascales. Ya, yo voy a hacer, ¿cuál va a ser usted? Ya, yo hago las atmósferas, ya usted hace las otras dos. No, Liza, mejor ayúdenos las otras. No. Por favor. Ya, ya, yo hago la de pascales, ya, la de pascales. Ya. Ya, listo. Entonces, me dice, 19,300 milímetros de mercurio a pascales. Entonces, si usted ve su tablita, la de la página 147, justo la que está en la mitad. Ahí le dice que 760 milímetros de mercurio es igual a 1 por 10 a la quinta pascales. Sí, entonces, se fue, se fue y listo. Pues, para hacerle más fácil, por ejemplo, mire, este cero se va con este cero. Entonces, ¿qué me queda? Mil novecientos treinta por 10 a la quinta dividido para setenta y seis pascales. La otra, ¿cuánto sale mil novecientos treinta dividido para setenta y seis? Veinticinco treinta y nueve. Sí. Veinticinco treinta y nueve. Por diez a la quinta pascales. Veinticinco treinta y nueve. Ahí está la respuesta. Sí. Y de ahí si usted puede manejar la nomenclatura como usted desee, ¿no? Por ejemplo, mirará, dos mil quinientos treinta y nueve. Este número es mayor o menor. Este número es mayor. Entonces, si este sube, este menor a. Este se aumentó en cuánto? En uno, en dos. Entonces, a este le menor es dos. Entonces, sería diez al cubo pascales. Sí o no, queda lo mismo. Pero mire lo interesante de hacer lo que yo hice. El diez al cubo, ¿qué letra es? ¿Se acuerda que el diez al cubo es la letra K? Por eso es que un metro vale, un kilómetro vale mil metros. Sí, entonces, mire, yo puedo poner dos mil quinientos treinta y nueve kilopascales. Entonces, si se da cuenta, solo jugamos con la notación científica. Listo, muchachos, y eso es todo, vea, ya acabamos la página. Y ahora sí, ya viene lo que yo le di la primera clase. Las leyes de los gases y la ley combinada. Todo lo que yo ya le di en una simple fórmula. Sí, entonces, ya le voy a pasar un documento en donde está todo esto. Para que le sirva de guía, de guía, para que usted haga los resúmenes en su cuaderno. Sí, sobre temperatura, sobre presión, sobre volumen, sobre los gases. Sí, pero no irá a decir, es que el profe nos mandó a pasar ese montón de diapositivas. No, es un, es una guía, sí, para que usted de ahí resuma. Si usted quiere pasar completo, sería el éxito, pero que venga de su criterio, no del mío. Sí. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me tenga que decir? Entonces, por favor, preste atención a la lista. Vadido. Presente. Vadido, ayer no vino, Vadido. ¿Qué pasó? Eh, sí le dije, Lice, o no le dije. No. Sí estaba yo, Lice. Venalcasa. Presente. Borja. Borja. Burgos. Presente. Cano. Cano. Y ahí ya la escuché, Borja. Presente, Cano. Ya. Chicaiza. Presente. Encalada. Presente. Espín. Presente. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Nicolás. Presente. Alondra. Presente. Jiménez. Presente. Lagos. Presente. Mazacón. Presente. Medina. Presente. Mena. Presente. Keila. Presente. Ocaña. Presente. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Reynoso. Presente. Rubio. Rubio. Ruiz. Presente. 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 Ya. Ya la escuché Rubio. Ruiz también. Si engaña. Presente. Tipantocta. Presente. Valdivieso. Y Villena. Presente. Listo muchachos. Cuídense mucho. Pórtesen bien. Y nos vemos la siguiente clase. Adiós. Don. Hasta luego dice. Chao. Muchachos. Río mami. impressa.